saludos sillín para bicicleta segundo pasajero segundo viajero pues amigos les voy a decir cómo elabore este sillín como les digo para segundo viajero son tres tablas tres tablas una tabla de más o menos de 12 centímetros luego de este lado igualmente no no es cierto son como de 10 centímetros estas dos es que según les voy a ahorita le explico por qué según la altura de este es según el tipo de cuadro y de tubo de tu bicicleta a ello lo tuve que hacer más o menos es como de 10 centímetros cada uno de éstas entonces está este atornillado de lo que es la tabla base con pijas de madera para madera que entran en lo que viene siendo a en esta parte de comprimido de la de este tipo de pues de tabla entonces este van agarrados y yo nada más puse dos tornillos dos pijas pijas a esta altura y del otro lado igualmente de esta altura y pijas más o menos de dos pulgadas de largo por aquí así entonces este para poder aquí este que entrar a la pija atornillar aparte de hacer el barreno en la tabla en la primera tabla horizontal este puse a hice también sobre sobre la sobre el canto de la tabla una broca de 964 y ahí entonces entra la pija la pija más o menos o el este es de un cuarto es para si así se le llama de un cuarto y éste entra muy bien en el orificio que le hice y están muy bien atornillados dos de cada tabla para cada para cada para cada tabla y posteriormente este lo forré lo forré los para hacer el colchoncito acolchonado y cómodo con hule espuma sintética todo es reciclado todos son materiales reciclados y un poco de tela o también viene siendo de este tipo de que comúnmente los cojines de los sillones lo tienen el material que se usa pues es el taladro una broca de un cuarto la de 964 para madera este más un tornillo largo pero eso según el tipo de cuadro que tenga tu bicicleta mire más o menos es de esta altura porque sale del otro extremo están los orificios y ahorita les comento cómo es la funcionalidad de este tornillo este tornillo es como un tornillo de unos de 4 a 5 pulgadas o a mí me servirá hasta mejor uno de 6 tampoco justo pero si sirve les sigo diciendo el material también ya les mostré lo que es la espuma sintética que se pone para poder acolcho acolcho acolchonar el sillín y posteriormente las tachuelas una cajita de tachuelas de colores para que tenga un bonito se vea bonito se vea bien este es entonces el sillín les como todo el material es reciclado del cual tengo aquí en el hogar pues al tener este tornillo este tornillo tiene aquí una este bueno esta situación que ustedes pueden observar y entonces tuve que requerir de ponerle estas rondanas gruesas para que pueda tener un apoyo al introducirlo como ahorita lo verán aquí ya lo podemos ver puesto entonces les comentaba exactamente del tornillo este tornillo está a una altura que es lo hice de esta manera porque aquí la tabla llega y ocurre que aquí topa ahí es donde llega ahora el tornillo sirve para igualmente de regreso para que no tenga un juego no más tiene un poco de juego pero no pero impide ir más hacia atrás entonces queda mejor fijo ahora las tablas la medida que les había comentado de 10 centímetros es el hecho para poder tener ese soporte y que quede fijo entonces el hecho es de que está fijo miren no se mueve ni para allá ni para acá porque también aquí el tornillo sirve para eso igualmente aquí no no tiene juego por la misma también holgura o medida que le di a esto entonces entra tiene nada más una pues una holgura de medio centímetro más o sea casi un centímetro porque este lo hice a ojo de buen cubero así que llaman así pero yo le calculo si como que es medio centímetro medio centímetro nada más entonces entra muy bien hasta eso al ojo de buen cubero este me fue saliendo entonces este porque lo fui presentando la los materiales y las medidas lo fui presentando y ahí fui ahí fui marcando y fui cortando con serrucho o sea el serrucho entonces aquí a también si cierto se necesita un serrucho el serrucho entonces aquí podemos terminar de ver cómo queda ahora podemos ver visualizarlo a qué altura que era el sillín ahora este sillín el pasajero que vaya aquí que como les comento es para llevar a un niño o niña de una edad de cuatro años a 12 años a 12 años y si se atreve alguien más grandecito se puede entonces los aquí se le ponen estos tubitos ustedes ya conocen su nombre pero yo les digo tubitos entonces estos tubitos es para que ponga el pasajero se el segundo pasajero o segundo viajero sus pies apoya y sus pies entonces queda el segundo pasajero más cómodo que ir en el tubo entonces este y está acolchonadito y de esa forma la bicicleta puede servir en un en una urgencia que se suba otro pasajero algunas que otras recomendaciones a base de la experiencia es la persona que vaya aquí si es una persona de 10 años aproximadamente cuando cuando se pase un tope hay que pasarlo este despacio porque les comento esto a base de la experiencia que ya lo provee ya luce este es el hecho de que para no forzar el cuadro el peso que se que se apoya en lo que en lo que es el telescopio y en todo lo que es los puntos de apoyo del cuadro este no tenga mucho este por ser resienta entonces pero si se pasa despacio los topes muy bien es funcional esa es una recomendación otra este por lo que yo me di cuenta en este tipo de cuadro si se puede pedalear muy bien la persona aquí si tiene una altura de como les comento para poder poner los pies en los tubitos y queda este pues excelente aquí tenemos la muestra amigos aquí como queda el segundo pasajero el viajero y este aquí como este se apoya y esa es una persona de 12 años aproximadamente sin embargo una persona no estorba la visibilidad del que el que puede pedalear ahora si el segundo pasajero es más pequeño con facilidad se puede mejor ahora el segundo pasajero aquí de aquí se puede agarrar de esto de esta altura y es como funciona el sillín para el segundo viajero pues recorridos en bicicleta y de producciones richard music se despide y les agradece su like para poder seguir haciendo vídeos producciones richard music